En otros temas, en redes sociales, se comparte un video donde se observa a un presunto sicario del cártel del Golfo con un lanzacohetes en un retén en Tamaulipas, arma utilizada por el ejército de Estados Unidos. Ángel Hernández tiene la historia. Un video publicado en redes sociales muestra a una persona portando un javelin durante un retén en Matamoros, Tamaulipas. Se trata de un lanzagranadas de grado militar ampliamente utilizado en la invasión de Ucrania que solamente se vende a ejércitos y que estaba en manos de un sicario del cártel del Golfo. Esta arma cuesta entre 20 mil y 60 mil dólares en el mercado negro y solamente un disparo puede costar 30 mil dólares. El video muestra a un sicario de los escorpiones, una violenta célula del cártel del Golfo, quien además de portar el lanzamisiles, tiene un fusil AK-47 y usa un chaleco táctico. En julio de 2020, usuarios de redes sociales ya habían publicado escenas de un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del Golfo y del Noreste. En los videos se aprecia el lanzamiento de varios cohetes teledirigidos comúnmente propulsados por lanzacohetes RPG o modelo Javelin. ¡No mames! Ese año la Guardia Nacional aseguró un arsenal que incluía armas antiaéreas como fusiles Barrett calibre 50 y un lanzamisiles Javelin. Aunque fue hasta ayer que se reportó a un sicario portar un arma de este tipo a plena luz del día. En ese entonces, autoridades estadounidenses descubrieron que civiles estaban adquiriendo este tipo de lanzacohetes para el crimen organizado. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa abasteció de este tipo de armas, así como ametralladoras y granadas, a una célula que operaba en Honduras y facilitaba el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Dentro de la investigación se detectó que la célula operada por Freddy Najera, un excongresista hondureño, había obtenido en varias ocasiones este tipo de armas del cártel de Sinaloa, el cual los entregaba en San Pedro Sula. Para usarlas es necesario tener entrenamiento militar especializado y cuando se trata de los lanzacohetes Javelin aún más. Sin embargo, el uso de estas armas no es exclusivo de los cárteles. Investigaciones federales detectaron que miembros del Talibán han conseguido contactos en Estados Unidos que les han permitido obtener los modelos Javelin, antitanque o antiaéreos, así como diversos tipos de armas y municiones como misiles Stinger. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!